El envejecimiento de la población hace que muchos ancianos vivan en soledad. Los bomberos de Burgos aumentan cada año el número de salidas para auxiliar a personas en sus casas. También para abrir las puertas de viviendas donde ha fallecido su inquilino, 13 solamente el año pasado. Lo más significativo al final es el aumento de rescate de enfermos impedidos. Que al final vamos que año a año vamos aumentando esta cifra y por desgracia el número de fallecidos pues también. Estamos ya prácticamente que tenemos uno al día. Buenas noches. También en Noticias 8 en las últimas semanas se han disparado los contagios por gripe. Verónica González. En las últimas semanas se han disparado los casos de gripe y es que este comportamiento del virus no es normal en esta época del año. Actualmente se están diagnosticando la gripe de la variante tipo B. Sí que he visto que hay bastante gente con catarros y con gripe en esta fuerte. Los catarros que dices que no se terminan, que no se acaban nunca, eso es cierto. Les contaremos que la Universidad de Burgos ha celebrado hoy su fiesta y también el Día del Doctor. Una jornada para dar la bienvenida a los nuevos doctores y poner en valor el trabajo de investigación que se desarrolla en la institución académica. Es un día en el que hacemos especial referencia al doctorado y a la investigación. Un año más, el número de doctorandos matriculados en nuestra escuela de doctorado ha batido un nuevo récord. Estamos en 422 matrículas. La Merienda de Río Uvierna ha hecho un llamamiento para que la gente participe como voluntaria en la representación del Viacrucis de la Molina de Uvierna. Una procesión viviente muy arraigada que este año peligra por la falta de relevo generacional. En deportes, Hereda San Pablo vuelve a la acción tras una semana de parón. Los burgaleses buscan seguir con su buena racha ante un HLA Alicante que lleva nueve victorias consecutivas como local. El objetivo es ganar y recuperar el average ya que los alicantinos ganaron en la Conceun por tres puntos en la primera vuelta. Probablemente en el final de la temporada esos averas sean importantes para deshacer empates o para conseguir la ventaja de campo o para mejorar posiciones. Con lo cual, obviamente, es un averas asumible. Avanzamos el tiempo. Este fin de semana seguiremos con heladas nocturnas, pero irán subiendo progresivamente las temperaturas diurnas. Mañana habrá nubes bajas por la mañana y luego cielos despejados. El domingo entrará viento del suroeste más templado que hará subir las temperaturas de forma apreciable. Vamos ya con todo. Los bomberos de Burgos reciben de media una llamada al día para el rescate de mayores y enfermos impedidos. Hoy ellos han presentado su memoria de actuaciones de 2022. Las salidas han aumentado ligeramente con respecto a años anteriores, pero también lo han hecho los medios técnicos y humanos. Lucía Reñón. Los bomberos de Burgos realizaron el año pasado 2.200 salidas, lo que supone un incremento del 4% con respecto al año pasado. Subieron especialmente las asistencias técnicas y los salvamentos, mientras que se redujeron en un 7,5% las salidas por incendios. Actualmente, el cuerpo de bomberos se encuentra en un proceso de promoción interna que dejará una veintena de vacantes. La soledad en la que viven muchas personas mayores de Burgos se ve reflejada en su cuerpo de bomberos. Esta situación ha provocado que durante el año pasado recibieran 364 llamadas de auxilio. Prácticamente tenemos un rescate de este tipo al día y, por desgracia, el año pasado nos encontramos 13 personas fallecidas en casa. Este año ya llevamos dos en lo que llevamos de año y esto yo creo que es el drama que tenemos en la sociedad, el envejecimiento. Aumentan ligeramente las salidas, sobre todo las de asistencias técnicas para la retirada de enjambres, el achique de agua o la limpieza de ramas y fachadas. Pero también mejoran los medios técnicos y personales. El BOE ha publicado hoy mismo las bases para la cobertura de 17 plazas de promoción interna. Una reestructuración que dejará una veintena de vacantes disponibles. Esperanza de cubrirlas en los próximos tres meses para contar con los medios no solamente materiales, sino también humanos y adecuados y suficientes. Pues una plantilla de 91 profesionales y un parque de vehículos totalmente renovado conforman el Cuerpo de Bomberos en Burgos, un servicio que se marca como objetivo mejorar su efectividad y que está en proceso de formalizar un consorcio con la Diputación. Hablando de los bomberos, hay que decir que están teniendo una semana complicada en el polígono de Villalonquejar. Ayer tuvieron que sofocar un incendio en la cubierta de la farmacéutica Agrolab. El fuego pudo ser controlado en tan solo una hora gracias a la presencia de un retén en la fábrica de Molicibra. En este caso, una dotación sigue trabajando en la zona para evitar que se reaviven las llamas que se iniciaron el pasado miércoles. Actualmente seguimos un retén porque hay que seguir refrigerando, tenemos monitores para evitar la propagación, para que no salten pavesas a las naves de alrededor. Y bueno, lo que digo, se cortó rápido porque el almacenamiento que había era importantísimo, muchísimo más de lo que se ha quemado. Paralelo había otra nave con neumáticos, o sea que si no hubiese había cortado la propagación, el incendio hubiera sido de magnitudes mucho más importantes. Y también la pasada noche fue intensa para ellos, para los bomberos de Burgos, con varias salidas a la provincia. Una de ellas ha sido para sofocar las llamas de un camión que se incendió en la Nacional 120 en Tardajos. Ocurrió una rotonda que sirve de enlace con la circunvalación y la autovía del Camino de Santiago. A pesar de la aparatosidad del fuego, ha podido ser controlado en pocos minutos. Oye, hay tráfico, cuidado que hay tráfico, ¿vale? Tenemos tráfico aquí, ¿eh? Y seguimos con lo mismo. Tan solo unas horas antes se desplazaban hasta Montorio tras recibir un aviso por otro incendio en un merendero. El fuego afectó a un depósito de gasóleo, lo que ha obligado a los bomberos a sellarlo con espuma. Esta misma noche hemos tenido un incendio en un merendero en Montorio, el retén que teníamos en el polígono y dos horas después nos ha asaltado un incendio de un camión en Villalvilla. Al final, pues tenemos que estar dotando de recursos todas las intervenciones y estas intervenciones en la provincia pues han aumentado. Unos que no han parado de trabajar y otros que se encuentran en huelga, me refiero a los letrados judiciales. Más de un mes después, el registro civil es uno de los más castigados por el parón de esos trabajadores. Como es habitual, se han fijado unos servicios mínimos que garanticen los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero no siempre son suficientes. De ahí que algunos letrados hayan decidido ampliar de forma voluntaria esas jornadas mínimas. Es posible que en el último mes haya tenido que hacer algún trámite legal en las oficinas del registro civil y no haya podido debido a la huelga de letrados. Ante esta situación, el Ministerio de Justicia establecía unos servicios mínimos que han resultado ser insuficientes. El comité de huelga nos recomendó a todos los secretarios que estábamos en huelga ampliar los servicios mínimos. Algunos letrados han decidido por voluntad propia realizar otras gestiones urgentes que de no hacerse podrían suponer un perjuicio a los derechos básicos de los ciudadanos. Nosotros estamos haciendo a mayores cosas que no están en los servicios mínimos. Fes de vida, que hay que tramitar jurisdicción voluntaria que afecta a menores o incapaces. Se tramita. Una ampliación de los servicios mínimos necesaria, ya que hasta el momento solo se contemplaba el registro de nacimientos, de funciones, matrimonios, además de la celebración de bodas y tramitación de pensiones alimenticias. Las pensiones de alimentos, que es algo que a nosotros nos estaba produciendo muchísimo estupor el que nos hubiera establecido los servicios mínimos y que en la medida de lo posible se celebraran las bodas. Una certificación de nacimiento, renovar el DNI, para todo eso te hacen falta papeles del registro civil. No darlos causa mucho perjuicio. Sin embargo, esta ampliación voluntaria de los mínimos no se está produciendo por igual en todos los registros. La incidencia de gripe continúa en ascenso. En las últimas semanas se han disparado los contagios. La diferencia está en que en otoño los casos eran de tipo A y ahora son mayoritariamente del B. Nos lo cuenta Verónica González. Un comportamiento totalmente anormal para el virus de la gripe en esta época del año, en la recta final ya del invierno. Y es que en este año hemos rebasado dos veces ya el umbral epidémico. Si los diagnósticos en el pasado mes de diciembre eran sobre la variante tipo A, actualmente se están dando contagios de la gripe tipo B. Ahora mismo aquí en el Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Burgos hay ocho personas ingresadas por la gripe. Seguramente habrán notado que el catarro común Duran mucho los síntomas. Un comportamiento que según los expertos es normal. Se considera normal que un catarro la tos dure tres semanas. En uno de cada cuatro catarros dura más. Y no hay nada que se pueda hacer. Lo que no es habitual es la conducta que está teniendo en esta época del año la gripe. Sí que he visto que hay bastante gente con catarro así, con gripe fuerte. En el pasado mes de diciembre los contagios eran de gripe tipo A. Ahora los que se están diagnosticando son de la variante tipo B y H1N1. Después de haber un brote importante con un pico más o menos en diciembre y con una caída posterior está volviendo a elevarse desde las últimas semanas la incidencia de gripe con un cambio además de las cepas. Dos años sin infecciones víricas han disminuido las defensas de la población. Esperemos que en los años siguientes vuelvan un poco a su situación habitual. De todas formas deberíamos de aprender que las mascarillas son muy eficaces. Y aunque es difícil conocer cómo va a seguir comportándose este virus, los médicos señalan... Quiero ser optimista y pensar que si estos dos o tres últimos días hemos tenido menos pacientes pues lo lógico es que... Empiecen a disminuir los ingresos en los próximos días. Seguimos en materia sanitaria porque del 24 al 26 de mayo el Fórum Evolución acogerá el 14º Simposio Nacional sobre Úlceras por Presión y Heridas Crónicas que por primera vez se va a celebrar en Castilla y León. Van a participar 1.200 personas, principalmente enfermeras. En el encuentro se darán cita 80 ponentes nacionales e internacionales entre los que destacan el reconocido doctor Carracedo que es especialista en genética y la psicóloga y periodista Irene Villa, víctima de atentado de ETA. Las conferencias y talleres se celebrarán en ocho salas simultáneamente por lo que promete ser un encuentro muy dinámico. Porque vamos a ver cómo estaremos trabajando sobre una pata de cerdo a la cual hemos hecho una herida para hacer manos y ayudar con una última técnica a desbridar adecuadamente o estaremos escuchando una conferencia brillante sobre biomateriales y biotecnología aplicada al sector de algo que, insisto, durante demasiado tiempo ha estado invisibilizado, secundarizado y solo en manos de unos pocos. Hablamos ahora de nuestros mayores porque 19 centros de la Federación de Residencias de Castilla y León han eliminado las sujecciones en el último año. Es más, la mitad de todas las residencias que hay en nuestra comunidad están inscritas en cursos de formación para retirar esa práctica. Sujetar a una persona dependiente con un cinturón ha sido práctica habitual hasta ahora. En el momento que veíamos a alguien que estaba inseguro a la hora de caminar, que no paraba, que veíamos que iba a tropezar, que se iba a caer, sentabas y sujeción. Pero la experiencia ha demostrado que las sujeciones no minimizan las caídas. Cuando una persona está en una situación de Alzheimer o tiene una situación con una cierta demencia, suele estar más intranquila, suele estar más nerviosa. Entonces, si tú le limitas el movimiento, esa persona va a estar más agresiva, más alterada y consigues el efecto contrario. Esta residencia abrió hace dos años libre de sujeciones físicas y farmacológicas. Para reducir las caídas, han adaptado el mobiliario y trabajan el tono muscular de cada residente y el cambio de mentalidad de trabajadores y familias. Lo más difícil es concienciar a las familias, pero cuando ven los resultados a corto, medio y largo plazo, entienden que es la decisión correcta. La formación es clave para que se produzca el cambio. El año pasado teníamos 14 sujeciones. Ahora tenemos dos y una de las cuales es por presión familiar, porque no están seguros y mientras no esté convencida la familia, tampoco, salvo casos muy evidentes, no avanzamos. Ahora, corrigiendo la postura de la silla, han conseguido reducir las caídas y devolver la dignidad. ¿Tú qué prefieres, perder la libertad o que te puedas lesionar? Solo en un 1% de las caídas, las consecuencias son graves. El miércoles se celebra el Día Internacional de la Mujer. El lema es Por un mundo digital inclusivo, innovación y tecnología para la igualdad de género. El Ayuntamiento de Burgos se suma a estos actos con diferentes actividades. Ese día se van a realizar talleres colaborativos en los centros públicos de Vista Alegre y las huelgas y el sábado 18 a las 7 de la tarde en San Agustín tendrá lugar la obra de teatro Frida Kahlo. El acto central será la manifestación del 8 de marzo a las 8 de la tarde que partirá de la Plaza del Mioci. Queda más que justificado que os animemos a toda la ciudadanía burgalesa a formar parte de esta manifestación que tendrá lugar el día 8 de marzo. A las 8 de la tarde saldrá de la Plaza del Cid. Tenemos que apoyar los derechos de las mujeres con unidad y sin ninguna fisura. Ante el peligro, como decía antes, del retroceso en derechos. A este respecto, el Partido Popular ha celebrado esta tarde una charla-coloquio. Bajo el nombre de Otro Feminismo, la candidata popular y varios ponentes han debatido sobre aspectos importantes de cara a la celebración del 8 de marzo. La brecha para la mujer está sobre todo en la maternidad, no tanto en el género, sino en la maternidad. Ese otro feminismo posible es Cristina Ayala. Ese otro feminismo posible es el que ella va a simbolizar en la Alcaldía de Burgos. Para reivindicar un feminismo que no es excluyente, que no es contrario al Estado de Derecho, que no nos tutela. Y el Ayuntamiento de Medina y Pomar se suma desde hoy al sistema Biogen. Esta mañana se ha firmado el acuerdo que supondrá que la policía local de ese municipio se adhiera al sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Actualmente hay 30 casos activos en la localidad de los que los agentes locales asumirán 8. Con la incorporación de Medina, ya solamente falta el Valle de Mena para completar la integración de municipios de la provincia en este sistema que trata de mejorar la coordinación entre fuerzas y cuerpos de seguridad en la protección de las víctimas de violencia machista. La Guardia Civil ha detenido en Madrid a dos personas por un robo con violencia cometido en un área de servicio de la AP1 en nuestra provincia, en Briviesca. Los hechos ocurrieron en la madrugada del pasado 26 de octubre cuando un ciudadano de origen chino había parado a descansar con su vehículo. Inmediatamente fue abordado por tres personas que le agredieron hasta conseguir que les entregara 10.000 euros en metálico. La víctima tuvo que ser atendida en el Hospital de Burgos por traumatismo cráneoencefálico. El tercer implicado en la agresión ya está identificado. Antolin estrena nueva marca e imagen corporativa. La compañía entra en una nueva etapa con el objetivo de adaptarse a las demandas de un sector en plena transformación. En primer lugar, desaparece la palabra grupo. A partir de ahora, se denominará únicamente Antolin. El elemento central de su marca será una A mayúscula, una letra que se asemeja a un triángulo que representa el pasado, presente y futuro de la compañía de origen burgalés. Por eso sueña. Imagina lo imposible. Vamos a la Universidad de Burgos que ha celebrado su fiesta y el Día del Doctor. Una jornada para darle bienvenida a esos nuevos doctores y poner en valor el trabajo de investigación que se desarrolla. Así es, la Universidad de Burgos celebra hoy su fiesta y el Día del Doctor con la incorporación de 53 nuevos doctores que han defendido su tesis en distintas áreas este año. Además, la Universidad de Burgos bate récords. Esta es una celebración también de la investigación porque cuenta con 422 alumnos matriculados en los 13 programas de doctorados con los que cuenta esta universidad y además una plantilla de 450 investigadores dedicados en exclusiva. La Universidad de Burgos ha sido la primera en concederles un salario mínimo, en aprobar un salario mínimo para estas personas que después también se incorporarán a su cuerpo docente. Y también es una jornada de reivindicaciones. El rector de la universidad se ha referido a la solicitud de la Facultad de Medicina para esta universidad. Una decisión que tiene que tomar la Junta de Castilla y León pero con la que está de acuerdo la ministra Darias, aunque no es de su competencia. El rector ha querido además poner en valor la figura del doctorado industrial que permite a los investigadores estar en contacto con el mundo de la empresa desde el primer momento. En este momento tenemos más de 450 investigadores que solo hacen eso. Es decir, que no son financiados por la Junta de Castilla y León, que no son docentes. Y hemos tenido en estos últimos años hemos tenido la ocasión justamente de mejorar sus condiciones. Les hemos estabilizado. Hemos establecido la primera universidad en España que establece una retribución, un salario mínimo. Jesús Gómez sería el único español que disputara esta noche la final del Campeonato de Europa de pista cubierta. El burgalés realizó una muy buena semifinal y consiguió clasificarse por puestos después de ser segundo y no tuvo que esperar la arrepesca por tiempos. Además, pudo medir bien sus fuerzas para afrontar la gran carrera. El gran favorito es el noruego Ingebristen, pero para las otras dos medallas hay un gran abanico de candidatos entre los que se encuentra el propio Jesús Gómez. La competición se reanuda este fin de semana a la Lev Oro. Heredad San Pablo viaja a una cancha difícil como la del HL Alicante. Los objetivos son mantener la buena racha e intentar recuperar el average con los levantinos que ganaron por tres puntos en el Coliseum en la primera vuelta. La Lev Oro vuelve este domingo para el remozado Heredad San Pablo. Los azulones podrán contar con sus tres nuevos fichajes Carlos Suárez, Kairi Tomas y Yanis Colceroglu. Curro Segura está satisfecho con las incorporaciones pero tiene claro que es difícil que tengan un impacto inmediato. No esperéis ni que metan 20 ni que jueguen 30 el primer día, que ahora mismo son jugadores importantes que se suman a una dinámica que ya está funcionando bien y lo que viene es a ayudarnos y a que seamos más sólidos, a que el equipo esté más compacto. Los burgaleses visitan una de las pistas más difíciles de la liga. HLA Alicante lleva nueve victorias consecutivas en el Pedro Ferranduiz y tiene un estilo de juego rápido y alegre basado en sus jugadores exteriores. Nos va a obligar a estar defensivamente muy sólidos si queremos ganar el partido y a controlar su ritmo ya que juegan con mucha velocidad, con un ritmo alto de partido, con muchas situaciones de contraataque y tenemos que estar ahí muy bien para conseguir batirle. En la ida los alicantinos ganaron en el Coliseum por tres puntos de diferencia. Además, preceden a San Pablo en la clasificación por lo que una victoria más a veras sería clave para el conjunto burgalés. El ganar el a veras en caso de empate pues sabéis que supone estar por delante y probablemente en el final de la temporada pues esos a veras sean importantes para deshacer empates o para conseguir la ventaja de campo, El duelo se jugará el domingo a las 12 y media y se podrá seguir desde las 12 y 25 en la 8 Burgos. Y el Burgos Club de Fútbol afronta un partido muy importante para calibrar sus posibilidades de luchar por el playoff. Los blanquineros reciben a uno de los colosos de la categoría de plata. Juan Abril. En poco más de 24 horas el Burgos Club de Fútbol va a recibir la visita de uno de los colosos de la Liga Smart Bank el Granada Club de Fútbol. Los nazaríes cuentan con una de las plantillas más potentes de la categoría aunque se presentarán en Burgos con bajas sobre todo en la línea defensiva. A pesar de ese potencial curiosamente los nazaríes son uno de los peores visitantes de la Liga Smart Bank con tan solo dos victorias lejos del estadio de los Cármenes. Julián Calero ha recalcado ha recalcado la dificultad del partido ante un rival de tanta entidad y también ha querido hacer un llamamiento de su manera bastante particular a la afición para que todos remen en la misma dirección y apoyen al equipo en lo que resta de temporada. En la parte de arriba entre José Callejón Unzuni 17 goles Beisman Melendo pues tienen un equipo extraordinario. El Burgos Club de Fútbol es un equipo que funciona a golpe de remo. Somos un barco a golpe de remo. Estamos peleando con barcos que van con tres motores. Con tres motores van. Y nosotros a golpe de remo estamos cerca de ellos. Les necesitamos a ellos también. Entonces más apoyar más remar y con todos esos remos a la vez vamos a conseguir muchas cosas. Nos quedan 13 partidos extraordinarios Hoy desde el satélite veíamos bien como las nubes estratiformes se extendían por el norte y este de nuestra provincia y en el resto había cielos prácticamente despejados. Precisamente en esas zonas donde ha estado despejado la pasada noche ha habido heladas de intensidad llegando hasta 8 bajo cero por ejemplo en Aranda de Duero. Y mañana las altas presiones empiezan ya a dominar sobre la mayor parte de la península ibérica. Eso va a proporcionarnos un tiempo mayoritariamente estable y de cielos poco nubosos con el ascenso de temperaturas en el norte. El domingo sin embargo vemos como una borrasca y un sistema frontal se acercan por el suroeste a la zona de Andalucía occidental y al Algarve portugués. Y eso va a cambiar el panorama ya no habrá entrada de vientos del norte ni nordeste sino del suroeste aumentará la nubosidad y las temperaturas también subirán sobre todo en el norte de España. Concretando para nuestra provincia para este sábado 4 de marzo en la zona de Merindades todavía tendremos bastante nubosidad incluso alguna llovina en el extremo norte en la zona limítrofe con Cantabria pero subirán las temperaturas de forma apreciable ya con máximas de 10 a 12 grados y mínimas entre 0 y 1 bajo 0. Por el Valle del Ebro Condado de Treviño y por el Este nubes por la mañana y luego cielos poco nubosos el resto del día suben las temperaturas máximas mañana de 9 grados mínimas de 2 bajo 0. Por el centro y el oeste heladas al amanecer como hoy se pueden llegar a alcanzar hasta 3-4 grados bajo 0. Luego los cielos estarán poco nubosos el resto del día y subirán las temperaturas diurnas ligeramente con máximas ya sobre 9-10 grados. Por el sur los cielos estarán despejados eso va a facilitar como hoy heladas y escarchas al amanecer de hasta 6-7 bajo 0. Luego las máximas sobre 9-10 grados ambiente soleado y también en la sierra heladas mínimas de 4-5 bajo 0 máximas de 10-11 grados como digo con un día soleado en toda esta zona de la cara sur de la Sierra de la Demanda. En Burgos Capital mañana amaneceremos con algunas nubes luego los cielos se quedarán poco nubosos o despejados el viento será flojo y subirán las temperaturas diurnas aunque por la noche habrá heladas. Y el domingo ya entra ese viento del suroeste suben con fuerza las temperaturas y en la próxima semana llegarán lluvias y la mente ya será suave sin heladas. Y este fin de semana se presenta ideal para pasear entre robles los cuales algunos conservan aún sus hojas desde el otoño debido al fenómeno de la marcescencia que se da en ciertas especies entre ellos estos Quercus pirenaicas que vemos en la localidad de Garganchón Y así nos marchamos gracias como siempre por informarse con nosotros disfruten del fin de semana y si quieren nos vemos el lunes adiós ¡Gracias!